... Queridos amigos, hoy estamos con un paisano cantante famoso de hace más de 40 años en Bogotá, y son bogoteños, samarios, samarios de Eva, entonces tengo fe de Eva, lo conocí en el colegio Liceo Seguedón, cuando cantaba allá en el famoso festival de la canción, los sábados, bueno, mi hermana Marta Rodríguez también cantaba ahí, y hoy hicimos amigos y siempre hemos estado aquí en el mundo de la música, y hoy tengo el placer de presentarles a Álvaro González, el samario de Eva. Gracias, Maestro Álvaro, cuéntenos, a manera de resumen, ¿cuál es su trayectoria musical en Santa Marta, luego la llegada a Bogotá, resumidamente? Sí, sí, claro, eso es bastante estrés, para tratar de resumir un poco, pues yo empecé en la música en los festivales, en los festivales intercolegiales, que hay una nueva oportunidad, que el Liceo Seguedón era un colegio de la Costa Atlántica, se hacía un festival a nivel regional, veniendo representantes de Cartagena, de Barranquilla, de La Guajira, y ahora lo que sale, pues yo estudiaba en el Sábado, en donde alcancé a hacer cuatro bachilleratos, porque quinto y sexto, por la música, sí, por la música. Entonces, me fue muy lleno del festival, y Santa Marta me envió, patrocinaron, que era pelado a un concurso de Jóyos Larón, que se llamaba La Nuestra y las Canciones, y fue un nuevo concurso en el cual también salimos, afortunadamente de ahí salió Lusa Ida, salió un cantante Franco Larón, que ya partió, salió también Diana María, la hermana de Lusa Ida, y salió varios, varios cantantes, mil, que también figuró ahí, y de ahí, pues, se me fueron abriendo las puertas, después estuve en el curso de Afonso Luis Alasio, que ahí empezó una montaña hace muchos años. Maestro Álvaro, entonces, de esa generación de músicos, cantantes, músicos amarios, ustedes llegan, algunos, aquí a la capital, finales de la década de los años 70, supongo que años llegaron, no, no, eso fue, yo terminé un archivirato en el año 77, 75, entre 70, aquí en Bogotá, sí, año en Bogotá, por eso, entonces el viaje de Santa Marta a Bogotá, fue en qué año, eso fue en el año 78, 79, año, 71, 73, 74, 73, 74, 75, 75, 75, 75, 75, Ah, ok, ok, listo, la llegada de Bogotá, es decir, ustedes estuvo en la música, pues. Sí, claro, yo estaba metido en el cuento, yo venía a estudiar, con mi bachillerato, y participé en ese concurso, cuando estaba en el pasado, en el pasado, en el partido, en la juventud moderna, en el fuente de Alasio, que ahí también, pues, con más amplitud, salí de ahí, pues, empezó a reclamarme en las casas de izquierda, y lo primero que me dijeron fue que me tenía que quedar en Bogotá, casi no me gustaba, pero yo fui, yo fui, cambio de, y me dijeron que tenías que establecerme en Bogotá, que ahí me pagaban el club y todo, y me vine para Bogotá, y empecé a grabar, grabé mi primer trabajo, fui al Festival de Ayacencio, ¿te acuerdas al famoso Festival de Ayacencio? Fui ganador en dos ocasiones, en el Festival de Ayacencio, en una canción, con una canción de Raúl Rosero, que se, como mejor intérprete o voz de oro del Festival, una canción que se llama Águila, que la grabó en el libro y con Tony, y en el 93, 92, fui a la voz. Vamos un poquitito más atrás, estamos en los 80, en los 80, en los 80, ¿qué estilo, qué género, qué música ha sido suyo? La balada, el pop, el bolero, ¿qué? Bueno, yo, yo he cantado, pues, dentro de la música, empecé con la balada, yo era muy divertido, me puse con la balada, ya a raíz de muchos compositores, como el maestro, el maestro Mario, el maestro de muchos dios, que tenía mucho de probar una canción, me decían que con la vez que yo tenía que yo cantarle a todo, y, pues, estaba muy metido en la balada, en el pleno, en el romántico, y ella prácticamente en el ser en Venezuela yo, y de que se fundía, y entonces uno porque, en general, ya no quería salir a o enero, nada, y, y, si viva dentro la música, y lo más importante que seguimos expigentes y que dijimos ahí, pero ya nos adelanta un poquitico ¿cuáles han sido sus influencias? los que no han visto cantar bueno, cantantes españoles bueno, cuéntenos cuáles fueron sus influencias desde Santa Marta a ver, a mi referencia yo diría que cuando uno empieza la música uno tiene un referente, ¿no? Sí Caminos Españoles y dos planes y dentro del show yo siempre meto música y música en un grado para mí los grandes son muy grandes y ya fallecieron y todo y aprovecharon un ligado musical muy amplio y ya me encantaba porque nos cerró la pandemia ¿en qué barrio era? no, aquí en las 116 ah, en Cantares ¿cantares? un sitio obligado para todos los baladistas sí, por ahí pasaron todo Vicky, Escargol, Vicky, Claudia de Colombia pero yo era el cantante de base ah, ok sí y me pedía mucho me pedía mucho y me pedía mucho en vivo y en vivo y pues como yo me metí tanto en el cuento pues no no voy invitándolos a ellos ni yo, ni yo ni yo, ni yo ya muero las canciones que bajo yo en mi estilo y la respuesta muy grande con la gente y grabaciones pues estuve con tres casas de Iquera estuve con La Filis estuve con Luis Cotaro y con Orde una de Ode entonces así esa era Iquera ya de esa manera sí, correcto pero ¿y qué género? ¿qué estilo era? balada, balada pero ya ya con el tiempo como te decía por ejemplo de la cumbia con la que con ella era del maestro Barito de Almar el final Barito de Almar una cumbia hermosa que se llamaba Café en el Sueño esa sí fue canción ganadora y mejor intérprete del futuro ¿no? pero era en vivo no? sí, claro era con una bismana en una orquesta de treinta, cuarenta músicas lástima que había desaparecido ese festival tuvo patrocinio eso lo patrocinaba la Guardación Bermeja después tu ven el festival de la cumbia con una canción al Banco Magdalena con una canción de nuestro amigo fallecido Manuelo a años y después con otra después fui como a los tres años con otra de Maestro Oscar Javier sí el maestro que el par de cáncer también el maestro José Barro ah entonces cuando me reía uy que la voz él también casi, casi estuvo pronto y yo me dio gusto de una bala mucho de una bala más buena ayer con el maestro José Barro estuve unos cincuenta años de vida artística que un grupo de cantantes se fue de Bogotá la orquesta de la violencia de un museo fue José Luis Ortiz fuimos un grupo de artículos cantando hace 50 años en el Banco Magdalena que nos reestima de la bala allá en México hablemos de otra pacienta suya maestro ah nos hemos conocido en el en la televisión colombiana bueno antiguamente se hacían programas de Sábados Felices cuéntenos esa participación de la violencia colombiana mi corazón fue dado felicidad con la amistad con Alfonso Luis Ortiz él me invitó a la rama después me invitó a la derrubada a propósito ahorita el 27 que me estoy saliendo de grado en el programa de los cuentas como como los 50 años antes el programa más antiguo de la televisión yo duré 20 años con ellos pero en una campaña lleva una escolita en el corazón como cantante porque le dábamos la vuelta a todo el país y en una campaña muy única que señaló Alfonso Luis Ortiz donde jugábamos un partido de fútbol y en la noche se llamó Alchón y el cantante oficial le daba a Alfonso y llamó a González después se vinculó a González después se vinculó Jaime Valencia Luis Gabriel pero el que estaba ahí siempre unos 20 años hace 5 y estuve con González esa era música en vivo o sea en vivo para acompañamiento si no Alvaro Lengo me acompañaba y a veces con pistas pero pero fue una experiencia muy linda ya se han ido 12, 13 humoristas de González que dicen que el Paz Descansa se fue Alcuelmocho Canelene Polaviza Magnula y el programa que se mantiene es increíble llegaron a 50 años yo estuve vinculado con ellos 20 años y todavía tengo una amistad hay el más antiguo que queda ahorita Hugo Patiño príncipe no hay nada del resto pues habéis vido unos finales y entró gente muy nueva y para mí fue una experiencia en ese tiempo hacía muchas tradiciones fuera de eso en los musicales en el show de Jimmy yo me presentaba mucho con Jimmy y en el show de las estrellas había como 5 o 6 musicales en esa época actualmente los musicales porque la televisión económica volvió solo realidad así es en las musicales espectaculares espectacular John de Jimmy Jorge Barón Jorge Barón había uno que se llamaba musical RC y había otro que tenía Pacheco que se llamaba musical ah si si entonces habíamos sacado un trabajo Galacia pero ahorita Galacia musical Galacia musical la tuvimos varios también en Arturo de la Rosa Arturo de la Rosa en Arturo de la Rosa entonces había muchas fuentes de trabajo y había muchas cosas pero porque en Colombia es un país de mucho talento si tu eres un artista no pero bueno aquí estamos todos aportándole a toda nuestra cultura bueno Maestro Álvaro bueno han pasado muchos años ya más de 40 años resumir la carrera artista y musical suya pues destaque que más en los años 90 en los 2000 que ha hecho? ha trabajado? no, si yo siempre afortunadamente he estado activo en Santa Marta en Iquiga le ha mandado en las 12 subimos allá en Pescadito Dorado que vinieron en 2018 y en la Canapá en Cajamar en Cajamar en Cajamar sí en Pescadito Dorado que lo hicieron ahí en Cajamar el año pasado Junior Beltrán me invitó a la noche de los mejores en aquí de San Pedro y también me hicieron reconocimiento aquí en Bogotá me eligió como premio excelencia 2017 entonces es una satisfacción estoy en la gente de los artísticos donde están el coronel donde están muchos artistas y de verdad que para mí es una satisfacción y que hay 10 producciones en el mercado en esa larga trayectoria con 3 casas disqueras y la música pues sigo allá pero luego se mete a Youtube y busca Laura González y ahí encuentran mi música en diferentes géneros y lo más importante lo que tú dices Máñez no es tanto grabar sino mantenerse y estar ahí porque la gente me dice oye que chiquito que chiquito que chiquito que chiquito porque estás igualito y yo dije ya han pasado un poco de años pero ahí seguimos y en Santa Marta voy 2 o 3 veces al año y me invitan en Santa Marta fiesta privada porque la gente me recuerda mucho allá un saludo a todos mis pensamos allá en mi vida en Santa Marta Bogoteños dedicados en Bogotá ya hace 40 años sí pero siempre digamos la ciudad es en Chamaya la ciudad con la Bahía más bella así es siempre me lo encuentro por allá el ruadero él es más del ruadero yo sé más de la playa pero bueno el cariño es igual maestro Álvaro en el mundo ha cambiado la terminología de esto de balada ahora últimamente le llaman popo pero han apuñado un término muy despectivo disque música para planchar ¿cuál es su concepto? me parece horrible ese término yo no sé dónde sacaron ese término porque la muchacha se podía planchar y entonces se podía cantar esa música yo no sé dónde sacaron ese término yo cantaba cantar y yo veía no sólo gente adulta veía gente joven y yo decía pero tú eres muy joven para que tú no haces eso y me dijeran es que mis padres me cantaban en la iglesia eso sí tiene letra pero no tanto la gente adulta sino hay gente joven que también me fascina esa música la de Roberto Carlos la de Bruno la de Perales la de Camilo la de Lino Bravo la de Puma se acabó ese movimiento de baladistas de los años 60, 70 y lo que está pasando ahora lo que pasa es que han fallecido mucho de esa época pero Rafael está vigente la de Colombia pero pues que quieras de darle el de Odal y el de Beto Carlos Perales José Luis Perales español pues que pues se han fallecido muchísimo de Leonardo Fabio su amigo Juan Carlos sí se murió Camilo Seso se murió Nino Bravo se murió un hijo sí la negra grande de uno que se llama Cineaclú entonces pero pero lo mismo es que es mi legado y eso nos va a saludar. Vamos a devolvernos un poquito ya que nos están viendo los amigos de Santa Marta. Yo estaba muy niño, estudiaba en el Museo del Caribe, pero yo iba los sábados al Paraninfo del Museo Ceguadón, ahí estaba nuestro amigo Román Posada, Guanchito, estaba Guanchito en el Bajo, Gustavo Cuau, en la Valería, creo que era el Grupo Cannabis, si no estoy hablando. Bueno, ahí había un gran grupo. Claro, yo recuerdo, porque ahí a todo el mundo. Yo estaba muy niño, pero yo iba los sábados al Paraninfo del Museo Ceguadón, en el Saño Jimena. Jimena salía de ahí. Jimena también concursó, ella venía a representar a la Universidad de Cartagena. A ver, ella era aquí, pero venía a representar a la Universidad de Cartagena. Yo recuerdo el Maestro Jimena. Ah, sí, sí. Muy buena. Yo de Santa Marta recuerdo, bueno, o sea, ahí estaba Lucho Junco, estaba Palma, eso. Mario Sousa. Eso. Uno que estuvo el año pasado por aquí en La Voz Senior de Alfredo Rafael y Corrego. Bueno, Cliff Ormonilla, pero eso no era el sábado. No, el material, es decir, el sábado. El material que había era, había mucho talento en Santa Marta. Yo cantaba en un sitio que quedaba enfrente de la valida. La Brasa. La Brasa, claro. Que eso a las ocho de la noche para que tú consiguieras una mesa de la Perú. La gente me iba a escuchar. Yo tenía 16, 17 años. Pero, pero, como... Esa música tenía unas ojeras. Pero también en esa época yo cantaba los sábados de la época. En vivo, ¿no? Era un trío, un cuarteto ahí, guitarra letra. Los Jacky, ¿de acuerdo? Los Jacky. Los Jacky, el señor Maestro. Sí. Y bueno, inclusive ahí tocaban los cuadros la batería. Yo vi a Ricky y a Gustavo ahí. A Román también tocó ahí. Elvis. Elvis. ¿Usted que sigue vigente? ¿Está cantando? ¿Grabando? ¿Lo vemos por ahí? Haciendo. Haciendo cosas. Haciendo eventos. Haciendo cosas. Haciendo eventos. Haciendo cosas. Y próximamente, pues, porque como duramos dos años inactivos por la pandemia, se va a inaugurar un sitio donde voy a estar cómodo, bien revisado. Ahí sobre las PPCIRA, yo les estaré informando. Donde estaré bien revisado es un sitio porque todo el mundo me llama. Oye, ¿dónde estás cantando? Porque imagínate, 16 años en cantar y de pronto llega la pandemia y la gente iba a ir a escucharme cantar y a escucharme cantar. Y de pronto llegó la pandemia no solo cantar, la pandemia quedó mucho. Sí. Entonces, por ahí ya hay un proyecto muy bueno que ya está listo. Creo que a finales de este mes estaremos inaugurando ese sitio y un cuchillo te voy a invitar para que nos escuches. Entonces, el movimiento de la música romántica, aquí nunca vamos a hablar de plancha, esas cosas muy divertidas, muy vulgar, o música romántica, etcétera. En Colombia, en Bogotá, en Colombia, ¿quiénes quedan así de los veteranos? Pues, desde Kenny Pacheco hasta Luis Gambiel. De verdad, Kenny, Luis Gambiel, José David Mendoza. Ah, ¿sí? Como por aquí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, Patricia El Valle es un poquito más para... Pero, además de la música mexicana, ¿no? Sí, de pronto no... Son de estilo diferentes. Marinela, que también... Eh... ¿Quién más? ¿Quién más? Yolandita. Yolandita. Yolandita, Cristóbal. Sí, porque también se han fallecido. Manuel Fernando... Ah, ¿se vive para aquí? No, ese es Miguel Fernando. Miguel Fernando. Ah, Manuel Fernando. Sí, sí. Un tema muy bonito, gracias a mi empresario, que sonó mucho, la verdad. Tremendo, muy por supuesto. También queda... Y, ¿cuál ha sido su éxito, Bandera, Maestro? No, pues, hay varios. En esa época hubo una canción que sonó mucho, que se llamó... Que la grabó también una canción para mí, que se llamó Si se cae el cantor. Ah, ok. Eh... La galopera. Que sonó, así es el amor, una canción de Lucho Sancedo. A Lucho Sancedo le he grabado dos, tres temas, tremendo, como querido. Sí. Fue el presidente de... A Lucho Sancedo. A Lucho Sancedo. A Lucho Sancedo. También estudai en eso. Este año nos vamos a ver por allá. Sí, claro. Sí. Eh... Los que le grabé al Maestro Lucho Bermúdez, donde el trabajo que dice... Lucho Bermúdez canta Colombia. Sí. Yo le grabé tres canciones, una ruacha, que se llama El Dividini. Sí. Eh... Un Pasol de Oye Vicencio y un Porro a... A Armenia, que se llama Ciudad Milagro. Esas canciones me graban mucho, ¿no? Y tú sabes que ahorita para que uno suene la radio, un Porro Lucho Bermúdez. Sí. Un Porro Lucho Bermúdez. Ja, 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 ja. Bueno Maestro, entonces, si algún cliente quiere contratarlo, donde lo pueden, pues... Para... Sus servicios. Mi correo es samariodeévano, arroba2mail.com ¿Vamos a repetirlo? Samariodeévano, arroba2mail.com Ok. Ahí lo pueden contratar. Y mi celular, tres días, 33 33 8 12, para cualquier contratación. Eso. Entonces, ¿sigue vigente con música en vivo, con pista? Sí, con pista. Es que yo tengo mi grupo, mi grupo de acuerdo a presupuesto. Claro. Uno dice, bueno, vamos con pista, vamos con el grupo. Tú sabes que con el grupo se sube el presupuesto. Porque son cuatro músicos profesionales. Y con pista, pues la gente dirá, bueno, venga, yo estoy con pista. Y así. Pero seguimos. Lo importante en esto, también he estado, he estado en el encuentro de la actuación. Nos estamos felices, hicimos muchas cosas con otro actor. Y estuvimos en una cuestión de borgalítica, que se llama Relirón Refructivo. Claro, claro. Y hace poquito estuvimos en la novela esa que pegó tanto la vida de Patricia Terán. Ah, claro. Este, hasta que, hasta que, hasta que lo conocí. Ah, ok. El éxito de Patricia Terán. Sí, aunque lo conocí. Ahí estuvimos con Kenny Pacheco. Tarde lo conocí. Tarde lo conocí. Tarde lo conocí. Estuvimos con Kenny Pacheco haciendo de modulares. Ah, qué bueno. Con cuatro capítulos por ahí. Y seguimos haciendo cosas dentro de la música. Y me muevo mucho dentro del medio artístico. Y hoy estamos aquí, pues, en la familia Asimpro, compartiendo. Y mañana, estamos aquí el 11 de octubre de este año 2022 en la ciudad de Bogotá. Hotel, estamos por acá en el barrio, mal no me recuerdo. Pero, siempre estamos en contacto, virtualmente. No, y mañana, porque yo te estimo mucho. No, mañana. Mañana es la fiesta de nosotros, la fiesta de Asimpro. Ah, me pidió una colaboración para que cantara dos temitas mañana en la fiesta. Sí, me pidieron. No, ¿cómo les voy a decir así? Creo que no. Claro, allá vamos a estar con todos los colegas. Y lo que esperamos allá. Bueno, queridos amigos. Hemos hecho una entrevista aquí al maestro Álvaro González. Esperamos, pues, que sigamos por muchos años con la música. Y que viva nuestra música colombiana. Felicidades. Gracias por la invitación. Nos veremos. Samayos en la nevera. ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!